Suki ma ma zero centimetro Kakushikirenai kyonri de Kata wo narabete Muy buenas a todos chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien Vamos a comentar el avance del capítulo final Aunque no ha salido Pero vamos a especular qué ha pasado Qué va a pasar Y qué voy a hacer cuando Venga el capítulo Porque con Latina Acaba llorando Acaba llorando Me lo puse Acaba llorando Y gritando de Latina ¿Vale? Así que ¿Mal? Estamos ¿Mal estamos? Vamos Latina 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 Puta madre Aquí salen las gruas Que chirro la pela Vale ya La jira En fin Ya Joder En fin ¿Qué ha pasado en el capítulo de Takai-san? ¿Qué va a ser un capítulo de Takai-san? Pues nada Pasos 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 Ah vale Que quería desafiar a Takai-san Aunque había planeado una estrategia Nishkata Pero al final acaba saliendo mal Y diciendo ¿Verdad? Estabas espiando ¿Verdad? Yo te gusto Le pregunto Y en plan de Eh Joder Takai Va a ser este golpe Ni te lo piensas Puedes artificiales Vale aquí está Qué mona la hermana De Yukari-chan Por cierto Se parece mazo a ella Pero Más monenita Pero qué monas Qué monas las hermanitas Esto se parece a Yukari Esta es su hermana Y imagino que sea su pluma Pero no deja de decírselos A este Este Se me olvidó otro nombre Quédate decir Rango Son a etan Eh Como era Como era Haa Se me olvidó Vaya Se me olvidó el nombre No sé por qué Ha hecho así Gracias Seguro que me ayuda mucho Y justo sale ella ¿Sabes? ¡Mano! Joder Es difícil Mano-chan Bueno Mano-chan con su hermana Y No sabemos si su prima No tengo ni idea Recuerdo Bueno básicamente aquí Es cuando vuelve a vacaciones Takaizan Y también Iskatai Le compré un recuerdo De verano Y dice Me gustaría pedirte un favor Takaizan Y le da una bebida y le va a decir Nishkata al principio Takagi Y le dice Y dice Y se va Y Takaizan Estaba a punto de llorar Y yo me quedo en plan De no Nishkata No No Nishkata No me hagas de esto Bro Yo te quería En fin Lo de lo que sona La llave que está metiendo En el escritorio ¿Vale? Y después Nada Se va Y de repente vuelve atrás Vuelve con la bici Bueno Pedalando rápido Nishkata Para Le dice Takaizan Esto Y se pone rojo Y dice Le mostré a ir Al 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 festival de verano Conmigo Y en plan de Guau Le dije Que huevos tienes Nishkata Si pam Los tienes Así de grandes Imaginaos Vuestras manos Abriéndolas al máximo Pues así de grandes Los tienes Nishkata Y dije Así de grandes Nishkata Así de grandes Puto amo Puto amo Nishkata Madre mía En fin Y después Se va Le da bebida Dice Takaizan Toma Y esto 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 Que bonito Fue tío Después ¿Qué pasó? Se pone Takaizan Me imagino Las chicas Yukari Sanai Y Mano Se van a quedar Lo había prometido Nishkata Conta que Van a quedar Como una especie De cita Por cierto Del otro tío No se van a quedar No se van a quedar Se me ha olvidado Lo siento Lo voy a buscar Ahora Porque se me ha olvidado El nombre No me peguéis Lo acabo de poner ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo acabo de poner ¿Dónde está? ¿Dónde está Mina? Era Mina Más no era la otra Vale Perdón Lo siento ¿Takao? No A ver Grájense Chicalo Perfecto Viene todo ahí ¿Qué coño Chetumali? Mira Mina-chan Lo siento Mina-chan Sorry Joder Bueno En fin Los dos nuevos personajes No me salió el nombre Vale No me salió el nombre Pero los dos nuevos personajes Bueno El chico le dice Que la bro Verdad La chica Está a salir Y todo Bueno Lo va a pedir Que fueran A favor De ser juntos Que ellos También Parece que Va a tener Como su Su cita ¿Vale? Su cita Entre comillas ¿Vale? El cual es muy tierno Es muy tierno Es que no No puedo Tío Otra vez Takaizan Takaizan Mira que Takaizan Mira que en enero lo vi Ya vio El año pasado El año pasado En 2018 Y yo lo vi Recién en enero Porque yo empecé Recién a ver Un montón de animes Y a partir de diciembre Primera semana de diciembre Enero es cuando empecé Ya Más Bueno Enero es cuando empecé a subir Que he recordado Vídeos ya de anime Creo Enero de febrero No me acuerdo Pero bueno En fin Básicamente eso Y aquí ya Takaizan Dije Takaizan Y yo dije Seguida esta temporada Esperemos que La gente Ha botado Un huevo Que sea Un virtual Que sea En realidad virtual De que veamos La primera temporada Desde perspectiva De Nishkata Seguimos Nishkata Y veamos a Takaizan En primera persona Eso estaría bastante Nice Así que nada más Yo aquí lo dejo Takaizan Es de lo mejor que hay Podéis verlo En un fin de semana entero Las dos temporadas Está bastante bien Takaizan Es un romance Y comedia Una comedia romántica Bastante buena Ya lo recomiendo Así que nada más Yo aquí lo dejo Y espero que volvamos A ver a Takaizan De nuevo pronto Así que ale Hasta la próxima Sonido Budistán Obroso Popo Popo La B香ro Plopo Caparelo udi Arante NP